un saludo gigante para toda la gente linda bienvenidos a www.radiochronos.com.co la emisora que toca el alma entramos a tema un saludo gigante bienvenidos al curso de magia wicca hoy vamos a hablar de dos cosas uno la infestación de energías tanto en los sitios donde uno trabaja llámese oficina local almacén hogar dos la infestación de energía que uno tiene cuando interactúa con otras personas sin conocer la vibración que estas personas tienen hablamos en el mundo de las transferencias nosotros transferimos nuestro estado emocional nuestro estado de salud nuestra energía de igual forma que transferimos de la misma manera recibimos esta es el poder de esta energía que transforma nuestro cuerpo nuestra imagen de acuerdo como estemos interiormente cuántas veces ha pasado que usted se encuentra con un amigo con un familiar con alguien y de pronto venga que tiene se siente bien porque se ve desencajado se ve mal vibra en otra escala distinta esta transferencia energía es tan supremamente poderosa que usted ha llegado a vivir ese tipo de episodios cuando está chateando solamente chateando cuando llega un mensaje por whatsapp o por cualquier medio cuatro letras hola pero esas cuatro letras en ese momento llevan consigo una carga de energía la persona responde está bien te pasa algo porque porque percibió la energía no hay una forma de definir o identificar cuál es la razón de esa percepción dentro del mundo de la magia se conoce como percepción extrasensorial así que vivimos rodeados de una cantidad de energías que nos irradian y también nosotros las transferimos ahora bien todas las cosas transfieren este tipo de energía si usted se sube a un automóvil que está sucio que está cochino que está mal arreglado le está dando una información le está transfiriendo una información si usted entra a un restaurante cochino si usted ve a una persona desaliñada una persona que a toda hora se está rascando por todas partes aunque usted no vea que tiene insectos o tiene pulgas usted lo supone o la persona que va y está rascándose la cabeza toda hora que es la imagen que llega que tiene piojos etcétera transferencia de energías las personas que se dedican al área de la salud también reciben esa descarga energética constantemente de las personas que están enfermas y lo mismo transfieren su energía estas personas se cargan física y emocionalmente las personas que trabajan en masajes que manipulan el cuerpo que tienen contacto directo con el cuerpo si no saben descargar esa energía que acumulan se le transfiere a ellos es lo mismo contaminación energética igual pasa con la gente que trabaja en el mundo de del esoterismo de la magia que tiene un consultorio que interactúa a través de las redes sociales oa través de internet también se carga de energías cuando usted trabaja como recepcionista cuando está trabajando en un call center en cualquier área que ejecute siempre va a tener una contaminación energética y tiene que lidiar con temperamentos y tiene que lidiar con palabras y tiene que lidiar con cosas que probablemente le van a incomodar pero por no hacer cosas de trabajo pues usted se aguanta ok cuando descarga esas energías usted se lleva eso para su hogar se lleva eso a su lecho se puede bañar claro con agua y jabón pero eso no van regular sus energías el agua y el jabón limpian su piel pero no su energía que sucede con todo esto estamos viviendo un nivel de estrés de angustia de alteración de incomodidad razón por la cual nuestro cuerpo que está alterado energéticamente no físicamente empieza a producir una alerta una señal y tengo un veneno dice el cuerpo pero usted no le para bolas está de mal genio se siente intranquilo se siente intranquilas angustia cistitis determinados dolores dolor muscular dolor de piernas dolor de cabeza ansiedad visión borrosa episodios de nostalgia depresión tristeza cólera ira y su vida está como un electrocardiograma no encuentra sosiego puede dormir sus pensamientos y sus sueños serán alteradores entonces encontramos a las personas que empiezan a tener enfermedades psicosomáticas les duele un brazo y el dolor es intensísimo les duele una pierna les duele el estómago sienten eso que las mujeres y muchos señores dicen se me metió un gato un mico porque hay una tensión o una torsión muscular eso lleva a una cantidad de apatías apatía sexual apatía de la vida incomodidad con las cosas fastidio con todo cuando esa persona está tan alterada es una persona muy vulnerable a las energías negativas llámese envidia llámese brujería llámese influencia psíquicas se desarmoniza se desestabiliza y su vida empieza a entrar en un conflicto cuando hay una relación pareja que es tóxica se transfiere y se recibe esa energía de alteración si esa pareja visita o frecuenta determinados sitios de esto hemos hablado mucho y es totalmente cierto un motel una residencia cualquier sitio de estos donde se va a tener relaciones relaciones sexuales en un sitio donde mucha gente ha tenido relaciones sexuales sin saber el estado emocional que liberan esas personas usted se contagia de esa energía y empieza una cantidad de eventos su cuerpo empieza a acusar el venero que tiene su mente y su energía dermatitis nerviosa todo el mundo la conoce la famosa dermatitis nerviosa le sale un brote en una en un brazo en una mano en la entrepierna en el pecho en los pies y aplíquese cremas y aplíquese determinados elementos y pastillas pero no cesa no pasa va donde el dermatólogo y el dermatólogo le dice es una dermatitis nerviosa tiene usted una alteración emocional es su energía que le está avisando que usted tiene un problema nos contagiamos muchísimo diariamente una llamada un comentario si fui al restaurante y el almuerzo es horrible o la carne estaba fea o cualquier cosa que altere mis emociones como no sabemos controlar estas emociones rápidamente caemos en ese juego entramos en ese torrente de angustia de desespero y empieza esto a ir minimizando nuestra vida dentro del curso de la magia las brujas en la antigüedad percibían los estados de alteración de las personas hoy por hoy no lo hacen muchas brujas muchos magos muchas personas que trabajan en el mundo de la magia y de igual forma personas que trabajan en su vida normal no le prestan mucha atención a este tipo de temas pero antiguamente no era así y es algo que se le recomienda a toda la gente que trabaja en el mundo esotérico y que trabaja interactuando con las personas protegerse y cómo me protejo empezando por tener el conocimiento para descargar siempre ese tipo de energía sin no permitir que esas energías me alteren en las brujas y en los magos y hoy en día en los consultorios médicos y en todos estos sitios siempre hay un escritorio usted sabe la historia del escritorio porque es la historia de los escritorios tiene su origen en el mundo de las brujas es la famosa mesa oracular o mesa del altar antes eso no existía existía la mesa del comedor pero la mesa del comedor era de los reinos de los palacios que se era una reunión de familia pero eso tiene que ver con los reinos pero porque en las oficinas y porque en los consultorios existe el escritorio el escritorio su origen es en el mundo irlandés donde las brujas tenían su altar o su centro oracular originalmente era redondo posteriormente fue el cuadrado por lo práctico pero la idea era colocar un espacio entre la persona y uno de tal forma que esa vibración ese intercambio de energías fuera anulado por los elementos que forman el altar de la bruja hoy es hoy en día la gente no lo hace no la gente tiene un escritorio lees los naipes ahí encima le todo ahí y encima interactúa y se infesta de energías las brujas utilizaban siempre los cuatro elementos una vela que liberaba la oscuridad que evitaba esas energías que no permitía que pasaran el cáliz que es una copa de agua que normalmente se utiliza para crear protecciones energéticas el atame o la daga de sacrificios que se colocaba siempre allí y los inciensos los aromas por un lado todo ese tipo de elementos relajaba a la persona que iba a consultar y armonizaba su energía por el otro lado protegía al mago o a la bruja de esas influencias de energía cuando se manipulan elementos en la magia por ejemplo la lectura del naipe y se le dice a la persona baraje lo parta lo rompa lo toque lo manipule lo pues ese naipe va a estar infestado de toda esa cantidad de energías y si no se limpia si no se armoniza pues va a transferir esa energía a la próxima persona que venga consulta que hacen los médicos en el consultorio el médico saca su fonendo su estetoscopio su aparatito tensiómetro para tomar la presión arterial su equipo de órganos y sentidos examina su paciente pero después de que el paciente se va la auxiliar de enfermería que hace purifica limpia los elementos no utiliza químicos para limpiar las bacterias que puedan llegar a tener y se utilizaron en órganos y los sentidos pues son desechables y al aparatito para mirar pues lo botan vuelva a lenguas igual es lo mismo estamos hablando exactamente lo mismo pero no lo hacemos nosotros en la vida diaria cotidiana no lo hacemos usted llega a su casa con la ropa con la que tiene en la calle y se acuesta encima de la cama se quitan los zapatos se acuesta encima de la cama a ver un rato televisión ya descansar todo lo que su ropa acumuló lo está llevando a su cama si se le prendieron las pulgas los piojos las garrapatas y cualquier cantidad de bichos en su ropa usted lo está llevando a su cama porque porque no tiene precaución en la cultura china y en la cultura japonesa usted no puede entrar a la casa con zapatos y en muchas partes del mundo la gente no lo permite el zapatero está a la entrada de la casa usted llegó ahí hay un tapete se quitan los zapatos que trae de la calle y se colocan unas chancletas unas sandalias unas medias etcétera de igual forma está el porta abrigos el porta sacos a la entrada de la casa no usted entró se quitó la chaqueta y la puso ahí si se da cuenta que en muchas casas a la entrada de la casa hay una especie de armario donde están las chaquetas donde están los paraguas donde están los zapatos los zapatones y todo eso es para no llevar energías a la casa y eso tiene su origen en el Feng Shui solo que nosotros no lo conocemos y menos lo utilizamos que le ha pasado a mucha gente cuando va y compra comida para llevar y esto le pasa a muchísima gente que en esas cajas que se acumulan esas cajas de cartón que hay en los restaurantes que no tienen higiene se acumulan todas esas cajas de cartón y en las cajas de cartón están llenas de huevos de cucaracha usted compró su comida se la empacaron la llevó para la casa la dejó ahí la guardó la dejó en otro lugar y preciso en ese momento eclosionaron esas cucarachitas que son invisibles pero le cundieron la casa de cucarachas las está llevando ocurre que de igual forma podemos obtener la buena fortuna o la buena suerte o la buena vibración de energías el asunto cuál es que son muy muy contados los sitios que tienen buena energía buena vibración son muy contados los sitios donde uno puede recibir ese flujo de energía no ni se le ocurra pensar eso allá es peor porque la contaminación energética a nivel espiritual y mental es terrible estoy hablando de las iglesias y de los santuarios y de los sitios donde va toda la gente que está cargada de dolor de sufrimiento de angustia al liberar esa energía en ese sitio imagínese usted por un momento en una iglesia si pudiéramos observar lo que hay en la mente de la gente que está ahí que estarían pensando y que estarían pidiendo y de qué se estarían liberando eso es muy tenaz por eso es que la gente que va a este tipo de sitios sigue peor de cómo estaba antes de ir no existe sanación ni existe milagro ni existe nada usted solamente puede hacer una un análisis una recordación cuando ha ido a misa y qué pasa después se ha dado cuenta que las personas que de pronto tienen una fe muy grande en su creencia son agresivas de mal genio personas incómodas personas que tienen unas energías muy alteradas es lo mismo porque se contagian de esas energías igual pasa en todo entonces lo primero que una persona tiene que hacer es conocer los elementos que le pueden ayudar que se utilizan en determinadas fases de luna y en determinadas fechas solares elementos que se usan para armonizar la energía en la antigüedad se utilizaba baños baños turcos como lo hacían los romanos baños de hierbas determinadas sales determinados elementos mágicos que a propósito era algo que abundaba muchísimo al norte de África cuando llegaban los barcos y las prostitutas atendían a los navieros en la gran biblioteca de alejandría o en el puerto de alejandría allí nace una de las de los elementos más importantes en alejandría que era esas prostitutas psicólogas brujas compañeras que ayudaban era más una cuestión emocional que una cuestión física sexual entonces ellas atendían a los marineros les hacían baños con flores con plantas con narcisos les ayudaban a relajarse de toda esa fuerza que traían de los viajes en el mar y empezaban como a darles tranquilidad apoyo eso pasa hoy en día de otra forma cuando la gente encuentra alguien fuera de su hogar que le apacigua no es solamente sexo es simplemente ese acto de catarsis de armonización de sentir que con esa persona logro estabilizar mis energías y eso ha pasado toda la historia en alejandría el puerto de alejandría donde empieza uno de los elementos más grandes de la transferencia de conocimiento porque llegaban todos los navieros y así como traían conocimiento también llevaban conocimiento y las prostitutas de esa época pues eran las intermediarias las dealer en ese tipo de negocios ellas eran las encargadas de conseguirle la pañoleta para la esposa para la novia para las hijas los perfumes las esencias los aceites que son tan importantes y se han utilizado tanto en el mundo y este tipo de elementos sagrados y mágicos que armonizan la vida los aceites esenciales y los aceites de magia pues se han utilizado desde la antigüedad en el caso de la ayurveda son más de 1800 aceites diferentes que se utilizan no algunos de ellos exageradamente costosos que están hechos también con el influjo de la luna y el influjo lunar y el influjo solar igual en el Feng Shui los elementos que purifican la casa para evitar las contaminaciones uno debe sacar de su hogar y de su vida todo lo que le contamine usted tiene fotografías de su sex llámese nombres o mujeres tiene una cantidad de recordaciones que le alteran si usted se acaba de divorciar si su relación pareja fue agresiva si su relación pareja fue tormentosa qué diablos hace guardando una cantidad de puentes o vínculos que le unen al dolor si se murió su papá su mamá y cualquier familiar que hace guardando cosas de un muerto que le desencadenan estados de emociones alteradas de sufrimiento y agonía tenemos que desprendernos de ese tipo de cosas al principio es difícil claro que sí voy a quitar la fotografía de la persona que murió voy a dejar de verla claro pero si la sigo viendo me sigo atormentando si cambio esa fotografía por una planta viva probablemente al cabo de unos días me voy a dar cuenta que se ha armonizado mis energías porque se utiliza tanto la canela pegada debajo de las puertas hay una explicación científica de todo esto incluyendo lo de los aceites ocurre que nuestro cerebro la amígdala de la cual hemos hablado tanto los aromas determinados aromas producen una relajación en los neurotransmisores cerebrales o sea aquietan la mente y por ende el espíritu fluye los aceites que producen una sensación a través de la piel y esa sensación agradable que hace vibrar el aura o el campo energético y su suave aroma hace exactamente lo mismo armoniza regula transforma la energía por eso es tan importante conocer de magia conocer las energías y conocer cuando las energías cambian y se alteran y como lo hace uno teniendo la capacidad de hacer un balance que pasó en mi vida después de que pasó en mi vida después de que fui a un hotel a un motel a una residencia que pasó en mi vida después de que conocí a esta persona me involucré con esta persona porque mi negocio me va mal entonces tengo que mirar si en los días anteriores llegó algún cliente molesto llegó alguna situación incómoda a mi local se presentó algo que fastidió a alguien que irradió una mala energía en ese sitio porque a las brujas o magos les va mal en el consultorio por lo mismo la bruja está creciendo la bruja le va muy bien tiene clientes tiene personas que acuden a ella igual al al brujo o al mago pero de pronto llegó una temporada donde eso no funciona entonces la bruja si no se detiene a pensar que le dejaron una energía que no descargó pues simplemente su negocio se fue paralizando y puede que sea una excelente bruja un excelente mago pero si no maneja energías termina creándose un problema igual le pasa un médico igual le pasa un odontólogo igual le pasa a un abogado igual le pasa a cualquier empresario un arquitecto que tiene una fábrica o tiene una empresa construcción le resultan buenos negocios todo le está funcionando muy bien hace construcciones lo contratan pero de pronto un día todo se estanca y no sigue ese estancamiento es producto de una energía que ha colocado un freno y le ha bloqueado en eso hay que tener muchísimo cuidado mire hoy por hoy la gente no piensa y se involucra en cosas supremamente rápido pero rapidísimo una relación pareja con una persona desconocida mire le voy a dar una sugerencia a todo el mundo quítese de la cabeza que usted va a conocer a una persona por internet quítese eso de la cabeza ese tipo de relaciones del ciberespacio que producen tantísimo daño usted no conoce a la persona pero usted empieza a desencadenar un sentimiento una energía empieza a tener contactos chats etcétera y bueno usted empieza a llenarse la cabeza de una cantidad de ilusiones y de una cantidad de pensamientos él vive en otro país ella vive en otro país y uno de los dos va a tener que buscar un punto medio mira yo voy a ir a tal país tú vas a ese país allá nos encontramos eso es un error gravísimo pero gravísimo es gravísimo es grave en el evento y usted va a esa cita y termina teniendo sexo esa parte de la parte grave vaya la primera vez pero no tenga sexo conozca a la persona averigüe quién es porque fuera del internet esa persona es una desconocida y usted va a ir a tener una contaminación sin conocer pues termina contagiando se sólo ha pasado a miles de personas y después empiezan un sufrimiento cuando se dan cuenta del error contaminación energética es un tema muy largo de tratar y tienen muchísimos bemoles siempre tenga en su casa en su oficina en su trabajo los cuatro elementos tenga esas energías de protección coloque elementos en su escritorio en su mesa de trabajo entre las personas y usted para eso se utilizan las aseguranzas para eso se utilizan las talismanes los amuletos de lo contrario y esto le pasa más a las mujeres que a los hombres las mujeres que reciben el mal de ojo de otra mujer no por ejemplo las personas que trabajan en recepción que trabajan en atención al público mujeres más que los hombres el hombre de pronto tiene un carácter y como que si alguien le va a faltar al respeto él como que alega como que sale y pelea y grita y todo la mujer no la mujer es más controladita más reservada por eso recibe más esa energía una mujer que tiene un problema con alguien y ojalá sea otra mujer más alterada que tenga una energía muchísimo más incómoda pues va a afectarla le puede hacer que se le brote la cara le puede hacer que tenga un problema en las manos le puede hacer que se le corte la energía la energía corporal la chila el famoso mal de ojo a pesar de que hay mucha gente que no considera ese tipo de fenomenología pero es muy cierta porque un hombre que se va a vivir con una mujer al cabo de un mes la chila la acaba porque una mujer que de pronto se metió con un hombre que tiene mala energía y el hombre le acarició los senos y los senos chao se cortaron se escurren igual que el glúteo la cola las nalgas por la mala energía del hombre la famosa mala mano y si la mujer no se cuida pues va a seguir en ese descenso lo mismo pasa con los hombres claro igual una mujer que tiene mala mano una mujer tóxica e intensa hace que el hombre se transforme físicamente se ve acabado agotado hay hombres que se van a vivir hoy se involucra una relación pareja hombres jóvenes y a cabo de un mes empiezan a tener canas envejecen transferencias de energías eso es una situación que hay que manejar con cuidado como hay muchos productos muy difíciles de fabricar difíciles de hacer nosotros queremos intentar ayudar a un grupo de personas muy pequeñita pero son muy para muy poquitas personas ya lo saben ustedes está el baño solar este es un baño precisamente para armonizar todas estas energías este baño tiene dos condiciones la primera condición es que antes de hacerlo usted debe hacer una esforiación de su cuerpo con azúcar y café después vamos a volver a hablar del tema del endulzamiento como se endulza uno es endulzarse no a la suerte al dinero a la riqueza al amor a la fortuna tener esa vibración energética entonces lo que va a hacer es bañarse con azúcar y café el café es un exfoliante pero tiene un poder natural muy grande igual que el tabaco el tabaco hay que saber saberlo usar en baños eso es importante tenerlo claro el aroma del café y el café el químico del café lo que hace es estimular a todos nuestros poros y nos permite sentir una vibración y la azúcar nos hace que nos armonicemos en esa vibración en esa escala después de que se hace el baño con café y azúcar se hace el baño solar y se va a dar cuenta automáticamente algunas personas les puede dar diarrea en ese momento porque porque estaba cuando una cantidad de energías algunas mujeres después de que hagan el baño solar les puede llegar el periodo alguna vez personal les puede dar dolor de cabeza porque porque es una armonización inmediata de energía si usted la sabe aprovechar pues va a empezar a sentir que hay unos días de muy buena suerte este tipo de baños no dura toda la vida porque es que usted a los dos días usted tiene buena energía tiene muy buena vibración tiene y se siente muy bien pero se encontró con su ex y ahí la embarró se encontró con el ex con la ex y vámonos para una residencia vamos a moteliar y otra vez se alteró su energía pero ahora el baño no se puede hacer todas las veces que uno quiera el baño solar tiene fechas donde se puede hacer y fechas donde no se puede hacer qué pasa si me hago un baño solar en una fecha que no corresponde pues que está alterando más sus energías eso hay que saberlo qué vamos a hacer a partir de ya para la gente que quiera pero les aclaro no hay para muchas personas se lo vamos a obsequiar por cualquier compra en wicca en la escuela de la magia vamos a estar entregando el baño solar por cualquier compra quiero recordarle a todos los oyentes gracias a amazon vuelvo lo reitero hay unos descuentos impresionantes en todos los libros el precio de los libros no los manejamos nosotros por favor a toda la audiencia de radio cronos ya toda la gente ubica la escuela en la magia el precio de amazon lo manejaba amazon no lo maneja amazon eso va de acuerdo con el valor del dólar de acuerdo con una cantidad de operaciones matemáticas que hacen sobre el tema en este momento hay unos descuentos espectaculares tanto en nuestra página de amazon para los países donde no llegan los productos de wicca en las tiendas de wicca y le recuerdo a los oyentes los libros en amazon no tienen regalos de magia porque amazon no distribuye magia ellos no se ponen en ese plan ellos distribuyen libros para de contar los libros de wicca que es son exclusivos de amazon con el permiso de amazon nosotros les damos a ustedes los obsequios mágicos como lo hemos hecho toda la vida entonces está este ritual solar en el verano que vale la pena tenerlo limpiarse de energía se va a dar cuenta como esa vibración le cambia muchísimas cosas y tiene más herenidad puede ver la vida desde una perspectiva totalmente distinta y comenzar a tener mejor fluidez vale la pena siempre si no lo puede hacer pues trate al menos de pensar cómo se protege de esas energías en ofiuco store que es la página de ese mundo mágico de wicca allí encuentran muchos productos que le pueden ayudar así que la invitación para todos los oyentes a wicca la escuela la magia y a ofiuco store analice su vida mire que le infesta mire que le contamina mire en qué momento cambió el destino cuál fue la razón por qué y busque cómo modificar pero primero limpia su energía si usted va a cambiar el juego de arcoba pues usted saca la arcoba vieja va a traer un juego de arcoba nuevo bien bonito costoso no lo va a colocar en una habitación donde el tablado o el piso está vuelto nada no o de las paredes están dañadas la cortina raída no lo va a hacer usted saca el juego del coche y se venga voy a arreglar la habitación voy a cambiar esa lámpara vieja esos bombillos sucios viejos esos tomacorrientes dañados primero lo arreglan o arregla su habitación para traer un juego al coba limpio así es todo pues un abrazo para todo el mundo nos vemos en la escuela de la magia como de costumbre el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos no sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes los amamos muchísimo muchísimo de verdad que si les enviamos un abrazo francés un beso azul a dormir a descansar recuerde a su cama sólo lleve ganas de tener sexo y ganas de dormir no lleve problemas no lleve discusiones irritabilidad fastidio con su pareja uno no sabe no si mañana cuando se levante la otra persona es un cuerpo vacío ah quedó tanto por decir el último abrazo si es de día trabaje y trabaje con ganas con energía póngale pasión a lo que hace y realmente hágalo pero no trabaje duro amigo mío no tiene que matarse amiga mía empiece a trabajar con inteligencia un abrazo para todo el mundo nos vemos